No, mamá, no entiendo. Relájate, toma un traguito de agua y después vas a entender, tranquilo. Dos más dos, ¿cuánto es? Tres, tres. ¿Para qué esa bolsa? No, ahí yo te digo ya para qué. Paramos, paramos, paramos. Dos más dos, ¿cuánto es? Cinco. No, dale, fíjate bien. Tengo dos, uno, dos, tres, cuatro, ¿cuánto? Cinco. No, así. Mamá, ya estoy cansado, ya estoy cansado. No me conteste ni me hable, dale, hace. Dale, ¿qué dices ahí? No me contestes, te estoy diciendo. Cinco más cinco, ¿cuánto es? No. No. Pará, dos, tres, cuatro, cuatro, ¿qué dice todo junto? Helicóptero. On. Decime todo junto. Helicóptero. Helicóptero, te estoy diciendo que es avión. Helicóptero. Avión, ¿qué dice? No cabe. Avión, te dije.